¿Qué pasa con Mario Nasra? Deportivo número 13 de la calle Rodríguez al 5200, ahí hay dos personas que la detuvo la Fuerza Aérea, están en la comisaría de Matera a disposición del juzgado federal porque justo eran personas de la agrupación de Menéndez y estaban robando boletas y los enganchó la Fuerza Pública, los agarró la Fuerza Pública, están detenidos a disposición de la justicia. ¿Qué opina de este tipo de incidentes? No, es algo que daña realmente a la democracia, que daña a los ciudadanos que queremos un cambio, a los ciudadanos que estamos de acuerdo con algo mejor, algo nuevo, algo distinto. Y es realizado por personas que quieren más de lo mismo, que quieren la vieja política, el disturbio, el desorden, el patoterismo, que son personas vinculadas a la noche, al mal vivir, al narcotráfico. ¿Ahora a la tarde las cosas están más tranquilas? No, no están, están más controladas, no más tranquilas, o sea, siguen habiendo estos hechos, pero en menor medida porque está todo controlado, o sea, hay más seguridad, más, digamos, como que tenemos más atención, más cuidado con los hechos que están sucediendo. ¿Cuáles son las inquietudes que les transmiten los fiscales, sus fiscales? No, que simplemente que tengan cuidado y que ante cualquier eventualidad o algo anormal, que llamen a la policía, que llamen a la fuerza aérea, que llamen a la gendarmería, que a la fuerza presente, porque nosotros estamos del lado de la ley, o sea, no nos escondemos de la policía o de la fuerza. Nosotros al contrario, los llamamos, que acudan a nuestra ayuda porque nosotros estamos de parte de la ley. ¿Siempre le toca a esta primaria número 44? ¿Es la primera vez? Es la segunda vez que me toca en esta 44, o sea, me tocó en las PASO y me toca ahora. Anteriormente yo votaba en el Mástil, en el Merlo Centro. Por último, ¿dónde va a esperar el resultado de los escrutinios? En el local nuestro, en el local partidario, en Maipú, en Maipú al 700. Ahí vamos a esperar y esperamos la llegada de todos los fiscales para celebrar seguramente la victoria, porque estamos seguros de haber ganado. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias.